Así es, Dani Lalo, mucha agua principalmente debido a esta que es la tormenta tropical John, fenómeno que ya se encuentra muy cerca de tierra, estará impactándose por segunda ocasión, lo hará cerca de Lázaro Cárdenas en Michoacán. Y bueno, pues por otro lado también podemos ver a Helen, este fenómeno que tocó tierra lo hizo en la Unión Americana, rompiendo todos los récords, pues sus vientos fueron de 225 kilómetros por hora y en esa zona eso solo había ocurrido en 1815. Pero ¿qué estamos esperando con esta tormenta tropical John? Como les decía, estará tocando tierra por segunda ocasión y lo estará haciendo en Lázaro Cárdenas en Michoacán, luego va a continuar su recorrido como tormenta tropical en Colima y estamos viendo que va a llegar a Jalisco también, esperando que salga a las aguas del Pacífico y viendo cuál es la trayectoria y el rumbo que estará tomando. ¿Esto qué quiere decir? Que vienen días de intensa lluvia ahora en Jalisco, Colima y Michoacán y que seguirá lloviendo también en Guerrero. En el norte del país, secos Tijuana, Mexicali, Hermosillo, Juárez, Chihuahua, Culiacán, La Paz, Los Cabos y Durango en donde van a llegar a los 28 grados, solo lluvias en Tampico, ya que el tiempo será seco también en Saltillo, Monterrey y Ciudad Victoria, en donde van a llegar a los 31 grados. Siguen bajas las temperaturas y será un día muy nublado y de lluvia aquí en la Ciudad de México, solo vamos a llegar a los 18 grados. Pachuca, frío, al igual que Guanajuato, Morelia, Toluca, lluviosos, solo alcanzando 16 grados. Ahora las lluvias van a ser fuertes también para Guadalajara y Colima, inclusive para Tepic, en donde van a llegar a los 31 grados. Se espera que siga lloviendo en Acapulco. Se acumularon en un solo día, que fue el miércoles, más de 400 milímetros de precipitación, prácticamente lo que llueve todo el año y seguirá lloviendo este fin de semana con más de 100 milímetros de lluvia desde hoy y hasta el domingo en Acapulco, en Guerrero. El oleaje también será elevado en la zona. El puerto de Veracruz con 30 y ya mejoran las condiciones, solo con lluvias ligeras en Cancún, Cozumel y Chetumal, media 32, Villahermosa a los 32 grados. También continuamos.